¡Suscríbete al canal! Para que la seguridad salve su vida. Cada proyecto de NIVI tiene un área de derecho de saber donde puedes encontrar toda la información y formularios de seguridad incluyendo el programa de seguridad de NIVI y el código de prácticas seguras, los IIPPs de subcontratistas, formas de SDS, formas de reunión del plan pretareas, formas de inspección de maquinaria, las hojas de verificación de entrenamiento y otra información de seguridad variable. Todos los empleados en los lugares de trabajo de NIVI deben de seguir el programa de seguridad de NIVI y el código de prácticas seguras que está publicado en el área de derecho de saber. ¡Suscríbete al canal! NIVI requiere que se cumpla el estiramiento y la flexión al comienzo de cada turno de trabajo. Muchos equipos de trabajo hacen este estiramiento durante su planificación de pretarea diaria. Se espera que todos los equipos hablen del trabajo planeado del día al comienzo de cada turno. Esto incluye identificar los peligros asociados con ese trabajo y cómo el equipo planea mitigar esos peligros. Estas reuniones previas al turno son para el beneficio del equipo. Es su responsabilidad de proporcionar su propio conocimiento y experiencia de ayudar a su equipo a tener el mayor éxito posible. Comparta lo que ha funcionado para usted en el pasado o una lección que haya aprendido que podría beneficiar al resto del equipo. You guys have been doing a great job out here. Let's have a safe, productive week. Thank you. We start our days off and we stretch and flex. And we take that opportunity not to just loosen up the soft tissue and the muscles, but also to talk about how the day is going to go, what activities are going to be going on throughout the day. Having those pre-test plans that we talk about every morning about who's doing what and how many guys are going to be doing it and what the steps are going to be to take in order to get it done. El plan de pretarea es un documento vivo y debe ser mantenido con el equipo durante todo el día para que pueda ser modificado si se cambian las tareas o condiciones. Esto es especialmente importante cuando surgen las tareas inesperadas. Por ejemplo, si no se esperara una entrega, pero aparece una, el equipo debe detenerse y reagruparse en el plan antes de continuar. Hablen de cualquier artículo que no se discutió al principio del turno, como los procedimientos para alzar con maquinaria y el aparejo. Mientras que el capataz es el principal responsable de asegurar que el plan de pretarea esté completo y modificado según sea necesario, el equipo es responsable para asegurar que se haya ejecutado. Ayude a su capataz a añadir y modificar el plan de pretareas durante el día. El área de derecho de saber también contiene el plan de acción de emergencia para el proyecto. Cada proyecto es diferente. Asegure que esté familiarizado con el plan para su lugar de trabajo. Reporte todas las heridas e incidentes inmediatamente a Nibi, no importa si es un incidente grande o herida pequeña. Esto asegura que el tratamiento es adecuado para la lesión. También permite que el equipo del proyecto aprenda de un problema menor para evitar problemas más grandes en el futuro. Por ejemplo, si te retuerces el tobillo en una depresión y no lo denuncias, alguien más puede tropezar con la misma depresión y romperse el tobillo. Si no informas la lesión menor, el equipo del proyecto no tiene la oportunidad a arreglar la condición peligrosa antes de que ocurra una lesión más grave. Investigaciones de incidentes deben de ser cumplidas dentro de 24 horas de cualquier incidente. El propósito de una investigación no es para asignar culpa. Es para ayudar al equipo a mejorar los procedimientos y condiciones del lugar de trabajo. Investigaciones de incidentes cercanos también son oportunidades importantes para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo y deben de ser reportados. Un incidente cercano es cualquier incidente que no causa daños corporales o daño a propiedad, pero tiene la potencialidad para causar daños corporales. Cuando el 911 es necesario, Nibi prefiere hacer la llamada. Pero no queremos retrasar el tratamiento al herido si Nibi no está en las áreas cercanas. Use buen juicio y haga la llamada cuando sea necesario. Al mismo tiempo, dirija a alguien que notifique a Nibi de la llamada al 911. En caso de emergencia, siga la dirección de Nibi. Si usted no puede o no está dispuesto a ayudar, entonces simplemente manténgase fuera del camino. Al llamar al 911, debe de indicar claramente la localización del lugar de trabajo, el sexo, la edad y la condición del empleado, y una explicación breve de la causa de la herida si se conoce. Quédese con la persona lesionada hasta que llegue Nibi y te alivie. Ejemplos de cuándo llamar a 911 incluyen si el trabajador herido no puede ser movido, cualquier pérdida de conciencia, dolores de pecho, un tirador activo. Preferimos errar en el lado de la precaución, así que cuando tengan dudas, llamen. En el caso de evacuación, escuchará una serie de explosiones de aire. Confirme con Nibi sobre cuál es la señal para su lugar de trabajo. Asegúrese de saber a dónde está el punto de reunión de evacuación. Espere en el punto de reunión para una cuenta de cabezas y no se vaya hasta que sea soltado por Nibi. No se retrase a salir del proyecto para tomar fotos o videos, porque esto podría representar un peligro para todos. En los casos donde las noticias pueden aparecer, dirigirlos a Nibi. Nibi tiene un portavoz designado para los medios de comunicación, así que por favor absténgase de hablar con las noticias. Queremos asegurar que la información más precisa se transmita al público y que se respete la privacidad de todos. Nosotros somos responsables por cada persona que trabaja en ese sitio, si es un subcontractor o uno de nuestros empleados. Nosotros somos responsables por su seguridad, y su seguridad es importante para nosotros, y queremos que puedan dejarse ese proyecto de seguridad segura. Usted puede hacer dinero, puede hacer todo lo demás, pero si no hubiera un trabajo, no hubiera un trabajo successful. Correcto, me acuerdo 100%. Y con un trabajo seguro, se hace dinero. Tienes un trabajo seguro donde tu producción es mucho más alta, y los chicos más orgullosos en su trabajo si tienes un proyecto seguro y seguro. Todos tienen el derecho a saber información acerca de cada material en el lugar de trabajo y cómo puede afectar su salud. Las hojas de datos de seguridad se pueden encontrar en el área del derecho de saber de Nibi. Asegúrese de leer las hojas de datos de seguridad de los materiales que usan para asegurarse de los peligros potenciales, el almacenaje apropiado y de los requisitos de la limpieza de los materiales. Las hojas de datos de seguridad incluyen información sobre el EPP, los peligros para la salud, y cualquier otra información que le ayude a utilizar ese material de forma segura. Si no está claro sobre el uso y almacenamiento adecuado de un material, pregunte a su supervisor. Usted debe estar entrenado sobre los riesgos de cualquier material con el que trabaje, o que esté en su área de trabajo. No dude en hacer preguntas si está preocupado por un material en particular, y siempre use el EPP adecuado indicado en las hojas de datos de seguridad. Todos los contenedores deben ser marcados. Contenedores pequeños también. Por ejemplo, no queremos que alguien accidentalmente rocíe una sustancia venenosa en una superficie porque piensa que es un producto de limpieza general. Muchos de los proyectos de Nibi son hechos de marcos de madera y, por lo tanto, la prevención de incendios es muy importante. Todo del trabajo caliente requiere un permiso de trabajo caliente examinado por el equipo y firmado por la supervisión de Nibi. Cuando están ejecutando trabajos calientes, retiren todos los combustibles, cubran aquellos que no se puedan retirar con mantas contra incendios. Siempre mantenga un extinguidor a menos de 10 pies de su área de trabajo, en adición a los extinguidores de emergencia proporcionados por Nibi. Siempre mantenga un monitor de fuego en todas las áreas donde su trabajo pueda causar un incendio. Los líquidos inflamables deben de ser guardados en contenedores aprobados y contenedores signífugos aprobados, y al menos a 50 pies de distancia del trabajo caliente. Solo se permiten latas de seguridad de cierre automático. Tenga cuidado con los motores calientes y los tanques de llenado para evitar derrames. Es prohibido a fumar en todo el proyecto, además de las zonas designadas para fumar. Los extinguidores deben de estar ubicados en cada piso dentro de 75 pies de cualquier trabajador en cualquier momento. Generalmente, se pueden encontrar cerca de las escaleras y los puntos de acceso o salida. No bloquee el acceso a extinguidores con materiales o equipos. Reemplace inmediatamente los extinguidores usados o defectuosos. Para usar un extinguidor correctamente, tire del pasador, apunte a la base del fuego, apriete el gatillo y barra de un lado al otro. Entonces, ¿verdad? que todos nos quieren sentir como tenemos un voz, que todos los opinión sobre la seguridad es importante, que todos los internos a la vez a Bob se hablar con lo que significa sobre lo que significa. Absolutamente. He visto a Bob en la sitio de trabajo, pica a algo que es peligroso, cubra a la caída, y no se trata de un problema. En cuanto a la culpa de alguien, Y es más importante, desde arriba, que los problemas se resolvan. Todos los trabajadores deben de ser protegidos de caídas potenciales de seis pies o más. Las medidas de protección contra caídas deben ser utilizadas cuando sea posible, incluyendo barandillas, redes de seguridad, líneas de advertencia de seguridad y zonas de acceso controlado. Un sistema de detención de protección contra caídas debe utilizarse únicamente cuando no se puede eliminar la exposición a caídas. Un área de trabajo limpio en un área de trabajo seguro también es más productivo. Es especialmente importante mantener los caminos de acceso y salida y escaleras libres de escombros y materiales. Nibi quiere un camino al menos tres pies de ancho de viaje en todo momento. Haz tu parte para que esto suceda. También tenga en cuenta los peligros de deslizamiento y tropiezo que se pueden mover fácilmente fuera del camino. Despeje los peligros como los ven. También asegúrese de mantener su área de trabajo limpia y organizada para evitar errores y tropiezos, así como puntos de pellizcar y posiciones incómodas del cuerpo. Caminos de acceso y salida y escaleras deben estar bien iluminados. Nibi proporciona toda la iluminación de acceso y salida. Todos los trabajadores deben proporcionar su propia iluminación de tareas. Las condiciones de poca luz aumentan significativamente el riesgo de lesiones. Pídale a su supervisor iluminación de tareas cuando sea necesario. Lámparas de cabeza no son aceptadas por Cal Ocha como iluminación de tareas adecuada. Nuestra política de aptitud para el trabajo mantiene cero tolerancia para el uso de alcohol o drogas en el lugar de trabajo. Si toma medicamentos recetados que pueden alterar su capacidad para realizar sus deberes regulares, notifique a su supervisor para que puedan asignarle las tareas apropiadas si es necesario. Los empleados de Nibi también están sujetos a pruebas de drogas después de incidentes y sospechas razonables. Estar bajo la influencia representa un peligro para usted y sus compañeros de trabajo. La política disciplinaria de Nibi es de tres pasos. Advertencia verbal por la primera ofensa. Citación escrita por la segunda ofensa y suspensión o terminación por la tercera ofensa. Sin embargo, ciertas acciones son motivos para la terminación inmediata como el acoso, los juegos de caballos, la negligencia grave o las violaciones flagrantes, la posesión de armas mortales, la posesión o el uso de drogas o alcohol, acciones violentas, una mala actitud sobre la seguridad. Cualquier persona puede parar por un acto inseguro, y es responsabilidad de todos mantenerse a sí mismos y a sus compañeros de trabajo a salvo. Nibi se centra en la educación para mantener a la gente segura y trabajando, así que por favor haga preguntas si no está seguro de cómo una tarea debe hacerse, de acuerdo con las políticas de Nibi. Los cascos amarillos identifican a empleados de Nibi que son nuevos a la compañía, y por lo tanto requieren más tiempo y atención de los supervisores. Generalmente, cuando han estado con la compañía por tres meses y completado un entrenamiento de 10 horas de OSHA, son elegibles para el ascenso a usar un casco blanco. La cinta roja de peligro no se cruza sin permiso. Si usted se encuentra con cinta roja de peligro en el curso de su trabajo, no entre en el área sin el permiso de la persona que puso la cinta de peligro. La cinta de peligro debe estar marcada con la fecha y la información de contacto para que la persona o la empresa llame para coordinar el acceso al área si necesita entrar. Cualquiera que cruce la cinta de peligro sin permiso está sujeto al retiro del lugar de trabajo. La cinta de precaución amarilla significa proceder con precaución. Se utiliza cinta de precaución amarilla cuando no se necesita permiso para entrar, pero existen riesgos potenciales en el área. Estos peligros son generalmente fáciles de detectar. Asegúrese de evitar el peligro mientras está en la zona. Siempre practique técnicas de elevación seguras doblando y levantando con las rodillas. Cuando se muevan cargas largas o pesadas, obtenga ayuda. Levanten en tándem y ajuste la carga al mismo tiempo. Y tenga cuidado con los puntos ciegos. Nunca cruce el camino de la maquinaria sin hacer contacto visual y obtener el permiso del operador primero. Si ve algo o alguien sospechoso, informe inmediatamente a Nibi. Confía en tu instinto porque puede ayudarnos a mantener a una persona insegura fuera del proyecto. El programa de prevención de enfermedades por calor se encuentra en el área de Derecho a Saber. Es su responsabilidad mantenerse hidratado y beber mucha agua. No esperes hasta que tenga sed porque esto es un signo tardío de deshidratación. La sombra debe ser proporcionada si pronostica que las temperaturas alcanzarán los 80 grados. A temperaturas de 95 grados o más, su empleador debe asignar un monitor que asegure que todos los miembros del equipo estén bebiendo suficiente agua y tomando descansos a la sombra cuando es necesario. El golpe de calor puede ser mortal, por eso es importante conocer las señales de los primeros síntomas de la enfermedad por calor. Esté atento a los signos de calambres, mareos, náuseas, desorientación, sudoración excesiva, piel seca e informe estos síntomas inmediatamente a su supervisor. Como decimos, todo el mundo tiene derecho a cerrar la actividad o a cerrar el trabajo si no se sienten que algo está sucediendo seguro. Tu corazón es tu corazón y, usualmente, cuando tienes un mal sentimiento sobre las cosas, no se van bien. Y así, yo les digo a las personas que cuando tienen una sensación de eso, stop lo que estás haciendo. Vamos a relojarlo. Yo te aseguro que ese empleador nunca se preguntó por esa decisión o por esa sugestión. Todas las ubicaciones de espacios confinados deben de estar identificadas con señalización. Ningún trabajador puede entrar sin entrenamiento adecuado. NIVI requiere que todos los espacios confinados sean probados para la calidad del aire antes de que los trabajadores puedan entrar. Además, un plan de rescate es necesario antes de la entrada para garantizar un rescate seguro por parte de personal capacitado en caso de que surja la necesidad. El EPP es cualquier equipo que se usa para proteger cualquier parte de su cuerpo. NIVI requiere que todos los trabajadores usen cascos. Lentes de seguridad aprobados por ANSI. Esto incluye lentes de seguridad con receta médica con protectores laterales. Chalecos de seguridad reflectantes. Camisas con mangas de 4 pulgadas. Pantalones de trabajo. Y botas de trabajo aprobadas por ANSI. Botas de trabajo cubren el tobillo y son hechas de cuero con una suela resistente a los impactos y con banda de rodadura. Muchos trabajadores se quejan de que el EPP es incómodo de usar cuando se usa correctamente, pero vale la pena si es capaz de asegurar su capacidad para ver, oír y respirar. Cuando el EPP se dañe, sustituyalo inmediatamente. Lentes de seguridad claras deben ser usadas cuando se trabaja en interiores. Lentes oscuros solo se pueden usar en el exterior o para proteger contra un peligro como el destello de soldadura. Se requieren protectores faciales para cualquier tarea en la que las partículas pequeñas puedan volar hacia la cara. Por ejemplo, moler o cortar con sierras de corte. Tenga en cuenta al quitar los protectores de la cara que la acumulación de polvo en el borde no cae en sus ojos. Cuando se realizan trabajos en los que la caída potencial de fragmentos de polvo es un peligro, se deben usar gafas. Al manipular hormigón o lechadas, se necesitan guantes y botas impermeables. Los protectores metatarsianos deben usarse cuando se realice una tarea que pueda aplastar los pies, como, por ejemplo, con un compactador de suelo portátil. La protección auditiva debe de utilizarse siempre cuando tenga que levantar la voz para ser escuchado. Use protección auditiva correctamente porque el daño auditivo es irreparable. Si se utiliza un respirador, debe de ser evaluado médicamente y debe ser probado para garantizar una protección adecuada. No todos los respiradores se ajustan a todas las caras. Los respiradores deben limpiarse y almacenarse correctamente en todo momento, incluido durante los descansos. Deseche adecuadamente los respiradores en los receptáculos de basura. El EPP es la última defensa contra las heridas. No elimina el peligro, solo intenta protegerlo de él. Por esta razón, siempre debe tratar de eliminar o reducir el peligro primero. Si se ve una infracción de safety, tienen la responsabilidad y la autorización. La autorización de que se ve la situación correcta. Y la gente está empoderada a llamar a la gente en la seguridad. La management es down. Yo he tenido que llamar a la bosses y decir, Hey, you're not wearing boots. You're not allowed over here. We're doing something and it's dangerous. And same with the EPP, I've seen them, you know, call out other people as well. El polvo de sílice debe eliminarse en su fuente siempre cuando sea posible, generalmente utilizando métodos mojados, accesorios de aspiradora. Simplemente ponerse EPP o agregar ventilación no es una respuesta aceptable al polvo visible en el proyecto. Un sistema de detención de caídas personal solo debe usarse cuando no se puede eliminar una exposición a caídas. No use un arnés de protección contra caídas a menos que haya recibido el entrenamiento adecuado. Cualquier trabajador expuesto a una caída de seis pies o mayor será potencialmente suspendido o despedido del proyecto. Por lo tanto, en caso de duda, pregunte. También acuérdese de tener un plan de rescate que ha sido revisado por su equipo para que se pueda tomar una acción rápida en el caso de una caída. Un trabajador colgado en un arnés solo tiene de 5 a 15 minutos para ser rescatado antes de que el arnés pueda cortar la circulación a las piernas y amenazar su salud y su vida. Por lo tanto, asegúrese de que el plan de rescate esté bien pensado y discutido con la tripulación y que el equipo necesario esté disponible antes de amarrar. Nibi confía en cada trabajador para mantener el lugar de trabajo seguro. Siempre practique el buen juicio. Siempre siga las reglas de seguridad. Y nunca se arriesgue. Su vida depende de ello. Sos. Se. 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 Hay familia en el negocio, pero todos los que trabajan aquí es parte de nuestra familia. Y creo que nuestro trabajo es asegurarse de que todo el mundo va a casa bien, al menos al que se vuelve a casa cada día. Y creo que tenemos una gran responsabilidad para asegurarse de que eso se hace. Es nuestra responsabilidad y obligación, en el que se siente muy fuerte, para asegurarse de que están entrenando y tienen el equipo correcto, para poder trabajar seguros, y que tienen que entender que eso es lo que queremos de ellos. Tenemos que hacer buen trabajo, tenemos que ser productivos, pero antes de nada, tenemos que trabajar seguros.